Montero, nuevamente, ¿cómo le va? Veo que ha perdido un poquito de los pelos que tenía antes. No sé qué ha pasado, se deja demasiado acariciar. Pero gracias por estas palabras. Como dicen, el ladrón retorna siempre al lugar del crimen. Por eso yo siempre con gusto retorno a Montero, donde he vivido, siempre lo digo con toda alegría, mi sacerdocio a plenitud. Y estoy contentísimo de poder ver otra vez a esa gente tan amable, cariñosa. La gente que siempre está al lado de sus pastores, al lado de la iglesia. Pienso que nuestra gente es tan generosa con la obra de Dios, porque es la obra de Dios misericordiosa que hacemos todos. No puedo decir por ahora si será más o no. Tenemos que primero recibir de diferentes lados donde se han hecho, para ver cómo vamos ahora a distribuir, porque hay más de 30 hogares. También las guarderías o comedores populares. Todo eso es lo que hace la iglesia de Santa Cruz. Pero son 30 hogares donde tenemos que apoyar económicamente para cumplir. También la obligación, no es que la iglesia no quiere o se opone al segundo aguinaldo. De ninguna manera. Solamente estamos buscando ahora cómo ayudar a esa gente que trabaja con nosotros en estas obras, que en realidad ustedes lo saben. Nosotros suplimos lo que el gobierno tiene que atender a esos niños abandonados, huérfanos, a estos niños con parálisis cerebral, a estos niños discapacitados, que a veces los encontramos en la puerta de los hogares, porque ahí dejan y alguien tiene que hacerse cargo. A mí me tocó una vez encontrar al niño en el confesionario. Por eso, gracias a la generosidad de esa gente pobre que sabe compartir con esa viuda del Evangelio su pesito para ayudar y colaborar con los más pobres. Porque Jesús dijo una vez, lo que han hecho con estos míos más pequeños, conmigo han hecho. Y eso para nosotros es una gran alegría y como dije, también es la esperanza que hay estas dificultades, pero son pasajeras. Con la generosidad y el corazón abierto de la gente, nuestra gente, creo que lo vamos a superar. Pero digo, no puedo decir exactamente porque de diferentes lugares donde se han hecho todavía no han entregado al Obispado, a la Curria, todo eso lo que se ha recolectado. En base de lo que hemos recolectado vamos a tratar de repartir justamente a todos los, a todas las obras de nuestra iglesia. Yo cuando llegué aquí no había iglesia, solamente los cimientos y aquí alrededor era como un curritchi de todo había, menos gente. Pero miren, hoy día cuando entro, de verdad es una cosa excelente, bonita que se ve, que el pueblo ha progresado, ha crecido mucho. Pero yo siempre digo, gracias a la visión que tenía la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes con sus sacerdotes, podemos gozar hoy día de Montero como es. Estos centros pastorales que nosotros hemos construido en Guabirá, aquí en Barrio Cotoca, El Porvenir, Villa Cochabamba, ayudaron mucho al crecimiento de la ciudad de Montero. Estoy contento que justo ese es Montero que hemos, queríamos ver y vemos ahora. Una obra grande, bonita, creo que la misma parroquia se merece ese templo, se merece. gracias que ahora va a llegar a su fin. En nuestro tiempo teníamos, digo sinceramente, otras prioridades para ver los barrios, periféricos, ahí encontrar un lugar y construir justo estas iglesias donde nuestra gente pueda encontrarse, alabar al Señor, encontrarse con otros para conformar una comunidad de comunidades. El gusto mío y les agradezco y que Dios bendiga. Canal 48, en mi tiempo no había, creo, pero que Dios bendiga a todos. Felices fiestas de Navidad también. Que Dios bendiga. Una foto que tal? Que tal no? Que Dios bendiga. Una foto que tal? Que tal no?